Espera que están poniendo música y sacándole Pero mira lo que hiciste ¿Qué hice? A ver, dame Mira, que está caliente ¿Y por qué está caliente si no está ni conectado, guan? Porque pensé que planchaban ¿Y qué tan caliente está? Cristian, las placas me las doblaste ¡Oh! Hoy está sobre caliente, vos sientes Porque me está balizando Las placas no se unen Claro que no se unen Pero si la apretáis fuerte, sí ¡No! ¡Oh! ¡Se irriteó! Querid weón ¡Eso es ilegal! ¡Me voy a ir preso, weón! ¡Buena, weón! ¡Eso es ilegal, weón! ¡No se voy a destruir plata! ¡No se voy a destruir plata! ¡No se destruía, weón! ¡Igual sirve! ¡Igual sirve! ¡Igual sirve, weón! ¡Pero si es plástico, weón! ¡Diablo! ¡Me voy a ir preso! ¡Con chido de madre, weón! ¡Toma! Por favor, weón Boris, weón Yo soy amigo del Roberto Nadie dice que estoy con ese, weón Por favor, no hagan nada, weón No, weón, no me denuncien, weón Es con los de 10 y 20 ¿Real? ¡Ah!